Bajo el papá, cero, cero, cero la iluminación, cero la iluminación, cero la iluminación Eso, pa' que vean que hay unos picotas chingonguñas, no te duelen los huesos Y a ver, ¿dónde están las chingonas? ¡Chingonas! 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 A ver las mujeres decimos ¡Huleros! 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 Dije huleros, no dije dinero, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde están los que te van a la América? ¡Ah! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Bendito Dios, casi no hay americanistas Y donde están los que le van a las chivas Arriba, arriba, arriba Los que le van a los clubas Los que le van al mejor equipo de mágico en el mundo entero La máquina del cruz azul Arriba, arriba, arriba Háganlo pues, condenamos con el ambiente y a ver la bulla La bulla de la mujer, la bulla de la mujer Así, así El grito de los lugares Una bulla para los que están sentados Para que se animen a bailar A ver esa rueda que quiere Quiere esa rueda que quiere o no Quiere esa rueda que quiere o no Sí, 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 sí A ver al papá, regla el negro en la corbata, muchachos Con la corbata para el papá Y a ver La mamá al centro centro La mamá al centro centro La mamá al centro centro Mamá al centro centro Mamá al centro centro Sacudo de la playa arena 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 A ver cómo les hacemos a los del sonido. Eso sí es la prueba. Continuamos con el ambiente para todos ustedes. Recuerden que somos un concepto sonidero totalmente diferente. Nos gusta que bailen, que te divientan, que te rían, que vocen, que disfruten. Somos sus amigos de Club El Sol, traemos tarjetas. Sí, 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 sí. Y media arroba, mira que la vamos. Tabarito, todas las mujeres que también todo el yo le pido. Tabarito, de comer y de uno te le doy, uno te pide. Dos te le doy, dos te pide. Tres te le doy, tres. ¿Quién se llama? Tabarito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!